Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, para comenzar, debes saber las características de un hombre de alto valor. Debes ser ejemplo de prosperidad, de optimismo, de ganas de salir adelante para demostrar que cualquier cosa en la vida es posible. Alguien que sea capaz de ser responsable de asegurarse un buen futuro. La mayoría de los hombres quieren vivir una vida más placentera en todos los sentidos. Y el tema de las relaciones puede ser el aspecto más complicado. Recuerda que el deseo sin acción se queda en eso, en un suspiro. Así que si lo que buscas es ser un hombre de alto valor para atraer mujeres, quédate, aprende qué podrías significar y cómo podrías llegar a conseguirlo. Toma nota. Cuando persigues algo, se hace evidente la falta de ello en tu vida. Es por eso que debes dejar de perseguir mujeres, ya que todo esto solo evidencia la necesidad de cariño, algo que te vuelve un hombre débil. Desgraciadamente, la mayoría de los hombres son así. Solo fíjate cuántas chicas lindas en redes sociales tienen un montón de comentarios de hombres buscando atención y aprobación. Y es que no está mal mostrar interés en una mujer. El error cae cuando buscas atención injustificada, solo porque te parece muy atractiva. Debes saber que esta actitud solo trae consecuencias opuestas a lo que estás buscando. Las chicas salen huyendo. Simplemente pasan de ti, lo que hace que tu necesidad crezca, volviéndose un ciclo incontrolable, lo que da paso al siguiente punto. 2. No te obsesiones. ¿Estás constantemente buscando la aprobación de una chica? Pues date cuenta que con esto solo provocas que pierdas tu autenticidad, además de tu productividad. Te ciegas y sientes que no puedes vivir sin ella, ya que para ti es la mujer más hermosa del planeta. Muchos hombres se fascinan con cualquier cosa y se conforman con poco. Entonces, ¿qué puedes hacer para no ser uno más del montón? La respuesta es sencilla. No debes dejar que te impresione la apariencia física de una mujer. Controla tus impulsos y deseos. Sé consciente de que tu nivel de necesidad de una mujer guapa es proporcional a todas tus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que mientras más necesites una mujer guapa? Es más evidente que tienes otro tipo de carencias. Y ellas lo saben. Es algo que quizá nadie pueda formular, pero que todos intuimos. La mayoría de los hombres utiliza las siguientes estrategias para llamar la atención de las chicas. Buscas hacerte su amigo, le das regalos y el peor, ruegas por su amor y atención. Con esto, básicamente estás vendiendo tu alma para obtener afecto de vuelta. Un hombre de alto valor se relaciona con las mujeres desde un espacio maduro, sin manipulación, sin dependencias, sin esperar que ella te salve la vida. No ve a las mujeres como un objetivo de vida, sino algo que trae cosas positivas sin necesidad de ponerla en un pedestal. Se trata de hacer un balance entre necesidad y deseo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.